Nuestra era información de interés si usted tiene previsto cruzar hacia los Estados Unidos por carretera pues ahora el permiso sí el permiso se puede solicitar a través de internet autoridades de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos dan a conocer un nuevo servicio a través de internet con el cual los interesados podrán solicitar el permiso de internación el I-94 hasta con siete días previos a la fecha en que usted lo vaya a necesitar así que este servicio ya está disponible en internet los viajeros pueden pues acelerar hacer más ágil su proceso de entrada a los Estados Unidos proporcionando solamente su información personal los viajes realizados previamente realizando con anticipación el pago de los seis dólares lo que cobran por tramitar este permiso claro aquí el requisito es que usted realice este trámite siete días hasta siete días antes de su fecha de ingreso hacia los Estados Unidos se ahorrará el tiempo al momento de cruzarla